Bueno, en primer lugar, hemos dividido el total de alumnos en cinco turnos. De tal manera que cada semana está un turno aquí, durante cinco semanas, como digo, y hay unos 700 y pico de alumnos. Eso implica que los alumnos están uno por habitación, habitualmente de cuatro, y en las secciones hay 11, 10, 11, y habitualmente son 45, 46 los que conforman la sección. Además de eso, cuando han venido aquí, les hemos dotado de guantes, de mascarillas, de todos los elementos de protección, de todos los geles hidroalcohólicos, de todos los elementos de protección. Hemos también balizado los pasillos con vías de ida y de venida, puertas entradas, puertas de salida. En las aulas se han condenado ciertos asientos, de tal manera que guarden la distancia de seguridad en las zonas comunes también. Y además, previamente, a que vinieran a que se incorporaran aquí, a todos les hemos hecho unas pruebas para comprobar que no tenían ningún tipo de infección. El jueves y el viernes, la semana pasada, hemos hecho las pruebas a los que se han incorporado hoy. Este jueves y viernes de esta semana se los vamos a hacer a los que se van a incorporar el lunes siguiente y así sucesivamente con todos los grupos. Entonces, hemos adoptado todas las medidas de seguridad que han recomendado las autoridades sanitarias y entendemos que no tiene por qué haber ningún problema.